ya te compartí el tutorial de cómo coser este boquete en tela y también los moldes te voy a dejar aquí abajito el link por si no has visto ese vídeo y ahora te voy a compartir cómo hacerlo con crochet esta es hilaza sinfonía es del número 3 o 2.5 pero para el tutorial voy a usar un ganchillo del número 8 y esta hilaza karen que es del número 6 o 5 y es color iglú a mí siempre me gusta usar un ganchillo más grande que el recomendado porque siento que me queda mejor el tejido pero bueno voy a comenzar haciendo un nudo corredizo y a partir de aquí tres cadenitas también puedes usar el círculo mágico pero para este tutorial a mí me gusta más las tres cadenitas y aquí están mis tres cadenitas ahora las vamos a cerrar para hacer un círculo a mí me gusta poner un contador de puntada justo en medio para saber en dónde tengo que poner mis puntos altos pero es completamente opcional estoy cerrando con una puntada de desliz de esta forma y aquí es donde voy a estar trabajando ahora voy a dar dos cadenitas de altura estas dos cadenitas no cuentan como nada solamente son de altura y a partir de ahí voy a poner mi primer punto alto esta es la primera ronda de la base de mi sombrero ya está listo mi punto alto y antes de continuar voy a poner un marcador de puntadas en la primera cadena para saber bien en dónde voy a entrar ahora voy a poner 12 puntos altos eso quiere decir que mi primera ronda va a conformarse por 12 puntos altos dentro de el aro que hicimos al principio con las tres cadenitas y ya que termina ya que avanzaste unas cuantas se va a ver así tu trabajo me voy a apurar hacer las demás y ahorita te veo aquí al final para cerrar el círculo vamos a hacer puntada de desliz entrando por la primera cadenita en donde pusimos nuestro marcador y voy a tomar mi hilaza y lo voy a atravesar por esa cadenita y el último arito que tengo en mi ganchillo así nos quedó la primera ronda ahora le voy a dar dos cadenitas de altura recuerda que esas no cuentan así que vamos a entrar en el mismo lugar con un punto alto aquí está mi primer punto alto y ahora para esta ronda le voy a poner uno más es decir antes voy a poner mi marcador de puntadas y ahora sí le voy a poner uno más un punto alto más dentro de la misma cadenita porque esta ronda van a ser puros aumentos eso quiere decir que cada ronda va a llevar dos puntos altos si comenzamos con 12 en esta ronda vamos a terminar con 24 recuerda un aumento son dos puntos altos por cadena así voy a apurarme y ahorita te veo aquí voy a cerrar esta ronda como lo hice con la primera con una puntada de desliz dentro de la primera cadenita esta es la forma en la que vamos a cerrar el círculo y vamos a cerrar todas nuestras rondas así que aprendetela muy bien a continuación vamos a dar dos cadenitas de altura y vamos a entrar ahí mismo ahora con un punto alto y para esta ronda lo que voy a hacer es poner uno y uno es decir aquí voy a poner mi contador de mi marcador de puntadas es decir voy a comenzar con un punto alto recuerda que las dos cadenitas del principio no cuentan seguido de un aumento aquí está mi aumento son dos puntos altos dentro de una cadena y un punto alto solito aquí está el solito y a continuación un aumento es decir dos puntos altos dentro de una sola cadenita para esta ronda vamos a poner uno y uno un punto alto solito y un aumento me voy a apurar hacerlo y ahorita te veo aquí al final ya estamos a punto de cerrar la ronda número 3 y vamos a entrar con una puntada de desliz por la primer cadenita esta fue la ronda número 3 y ahora si tú quieres hacer un sombrero de bebé o de niño te puedes detener aquí pero yo voy a hacer un sombrero para adulto o para mujer con trenzas porque me lo pidieron en instagram así que le voy a dar una ronda más hago mis dos cadenitas de altura mi primer punto alto recuerda poner tu marcador de puntadas en la primer cadenita y a continuación vamos a poner otro punto alto en la cadenita que sigue aquí está mi segundo punto alto uno por cadena y a continuación voy a poner en la cadena número 3 un aumento recuerda que un aumento quiere decir que son dos puntos altos dentro de una sola cadenita entonces la serie para esta ronda son un punto alto solito otro punto alto solito y un aumento es decir 1 1 aumento lo voy a terminar y ahorita te veo aquí y para asegurarte que tu cuenta estuvo bien debes de terminar con un aumento porque comenzamos con un punto alto solito ahora sí puedes cerrar el círculo con una puntada de desliz y me voy a detener aquí para enseñarte algo yo escogí hacer mi círculo de la base de este tamaño porque lo comparé con mis moldes recuerda que ya tienen incluidos un centímetro así que debería de ser este tamaño pero si tu hilaza o estambre es más delgadita que el mío como en este caso esta que es sinfonía tienes que continuar aumentando tus series para hacer el círculo más grande aquí este yo le di 7 recuerda que todo lo puedes modificar solamente aprendete la técnica y para incrementar tu círculo solamente vas a aumentar la cantidad de puntos altos solitos seguidos de un aumento es decir que si en esta ronda pasada fueron dos puntos altos solitos y después un aumento para la siguiente serían tres puntos altos solitos y un aumento y así consecutivamente ok ahora voy a darle mis dos cadenitas de altura y voy a comenzar con un punto alto en el mismo lugar que puse mis cadenitas de altura voy a poner mi marcador de puntadas para identificar mi primer cadena y voy a estar trabajando solamente por la patita de afuera de mis cadenas solamente esta patita que está afuera en las cadenas esto es para que el gorrito voltee mejor y voy a poner un punto alto por cada una de las cadenitas aquí ya no voy a poner aumentos nada aquí van a ser puros puntos altos por cadena y recuerda que solamente estamos trabajando con la patita de afuera de la cadena no estamos trabajando con la cadena completa para esta ronda te debería de ir quedando más o menos así esto ya es más rápido y ves cómo se empieza a voltear nuestro sombrerito aquí se nota un poquito más voy a terminarla y ahorita te veo ya quedó volteada la base de nuestro sombrero vamos a cerrar con una puntada de desliz en la primera cadena recuerda tomas tu hilaza y la atraviesas por todos los aritos ahora voy a darle dos cadenitas de altura recuerda las cadenitas de altura no cuentan voy a comenzar dándole un punto alto en la primera cadena y ahora sí voy a tomar la cadenita completa recuerda poner tu contador de puntadas y ahora voy a poner un punto alto por cadena ahora sí estoy tomando la cadenita completa porque ya no necesitamos voltear recuerda un punto alto por cadena y ahora sí es la cadenita completa esta parte ya es súper fácil y se te va a ir bien rápido ya viste cómo estamos avanzando me gustó mucho este molde porque está fácil te veo al final de esta ronda como lo hemos estado haciendo cerramos con una puntada de desliz también se le conoce punto enano es esta cadenitas de altura necesitamos dos y un punto alto en el mismo lugar porque recuerda que las cadenitas no cuentan ya sé que te lo he dicho muchas veces pero a mí se me olvidaba y este era un error que yo cometía así que no quiero que te pase por eso te lo digo mucho esa es la misma ronda que vas a repetir hasta que tengas el largo de tu sombrero que quieras yo para el mío le di cinco filas pero ya viéndolo terminado creo que le daría cuatro en esta hilaza que es karen del número 5 pero recuerda que depende del tamaño de tu estambre y todo lo puedes modificar te voy a enseñar de dónde saque esta medida ahorita yo le di cinco filas y la saqué de mi molde pero recuerda que como ya tiene un centímetro incluido creo que viéndolo ya después le hubiera dado nada más cuatro para el de hilaza sinfonía le di siete filas y te lo enseño para que veas que tú puedes modificar este tamaño de el sombrero a tu gusto si es para niño yo me imagino que deberían de ser unas dos rondas ok ahora vamos a hacer el ala damos dos cadenitas de altura y comenzamos con un punto alto en el mismo lugar donde vimos esas cadenitas voy a poner mi contador de puntadas en la primera cadena y ahora similar a la base vamos a trabajar con las patitas de la cadena pero ahora solamente la que está cerca de ti es decir la de adentro o la que está más pegada a ti recuerda un punto alto por cadena pero solamente en la patita que está más cerca a ti esto es para que el ala de nuestro bucket hat se voltee y quede bien paradita un punto alto por cadenita solamente entrando por la patita que está hacia ti la que te está viendo este es mi punto alto número 6 este es mi punto alto número 7 y ahora para mi punto alto número 8 voy a poner en lugar de uno solito un aumento eso quiere decir que en la misma cadenita número 8 voy a poner dos puntos altos que es un aumento y esta es la serie que vamos a continuar recuerda 7 puntos altos solitos aquí están mis 7 puntos altos solitos y el número 8 lleva aumento entonces vas a volver a contar otra vez 1 2 3 4 5 6 7 y el 8 es un aumento para comprobar que tu ronda está bien recuerda que tienes que terminar con un aumento y ahora si ya podemos hacer puntada de desliz para cerrar esta fila aquí ya estamos haciendo el ala ahora voy a dar dos cadenitas de altura para hacer la siguiente ronda y comienzo con un punto alto voy a ponerle mi marcador de puntadas a la primer cadena y este es mi primer punto alto recuerda que las dos cadenitas del principio no cuentan ahora vamos a tomar la cadenita completa este es mi punto alto número 2 recuerda en la cadenita completa mi punto alto número 3 punto alto número 4 mi punto alto número 5 punto alto número 6 punto alto número 7 punto alto número 8 y como aquí estamos aumentando 1 en el punto alto número 9 que es este es en donde iría nuestro aumento aquí en la cadenita número 9 le vamos a poner el aumento y ahora vas a aumentar 1 es decir que vas a contar 1 2 3 4 5 6 7 8 y en la número 9 pones el aumento y así ahorita te veo aquí que termines la ronda ya que terminaste tu ronda vas a hacer puntada de desliz en la primer cadenita la que tiene el marcador para cerrar y vamos a darle una más aquí están dos cadenitas de altura y comenzamos con un punto alto recuerda poner tu marcador en la primer cadenita y ahora sí este ya fue el primero ahora vamos a hacer nuestro segundo punto alto el tercer punto alto cuarto punto alto nuestro quinto punto alto el número 6 el número 7 el número 8 el número 9 y ahora como aumentamos uno por fila aquí está el número 10 y el número 10 es el que lleva el aumento si se te va a contar nada más fíjate que todos los aumentos van encimados uno arriba del otro ya viste todos estos están encimados porque son aumentos y acuérdate que cada fila va aumentando un punto alto me voy a apurar y aquí te veo al final ya que terminamos vamos a hacer nuestra puntada de desliz y recuerda que tú también puedes modificar el tamaño del ala si tú lo quieres más larga o más cortita solamente continúa dándole aumentos aquí ya voy a terminar esta ronda ya puedo cortar mi hilo mi hilaza voy a jalarla para hacer mi nudito corredizo y voy a ocultar ese hilo con una aguja de una aguja lanera para este sombrero me gasté 100 gramos de hilaza y un cachito de otra o sea que serían como 120 o 130 gramos y listo y este fue el resultado como puedes ver está bastante grandecito si tú quieres que sea más pequeño solamente haz la base del círculo un poquito más pequeña también puedes reducir esta parte y hacer el ala un poquito más grande a mí me parece que está bien para adulto y también por si tienes cabello con trenzas o si tienes demasiado cabello está perfecto pero recuerda que todo lo puedes modificar espero que te haya gustado este tutorial y nos vemos en el próximo no olvides suscribirte y dejar un comentario porque eso me ayuda muchísimo gracias gracias